Nueva información está surgiendo acerca del caso de la triste pérdida del joven actor Octavio Ocaña. El intérprete, quien le dio vida al personaje de Benito Rivers en la serie cómica Vecinos, partió de este mundo, según la versión oficial, porque él mismo cedió con un artefacto de su propiedad. El cartucho al parecer le había dado en la cabeza, terminando con su vida inmediatamente. Ahora, en las últimas horas se filtró una imagen de una conversación que al parecer tuvo lugar adentro de la camioneta, donde estaba viajando Octavio junto con dos acompañantes más. Esta conversación al parecer la tuvieron minutos antes de que Octavio perdiera la vida. Se dice que esta conversación la tuvo uno de los acompañantes de Octavio, por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp. En la conversación se detalla que ellos no solamente fueron seguidos por la policía, sino que al parecer la autoridad municipal había accionado varios cartuchos durante este seguimiento. Según podemos leer en esta conversación, este acompañante le escribió a su contacto que los estaban siguiendo, donde esta persona dice lo siguiente, Vengo con el Johnny y Octavio, no traemos nada, solo venimos echando chela. ¿Qué hacemos? Nos vienen parando. Posteriormente el contacto contestó, No más güey, márcame. ¿Qué hicieron o qué p***o? ¿Están bien? Dile a Octavio que pare la camioneta, bájense y métanse a un local y no salgan güey. Contesta, toma video, fotos, todo lo que puedas. El último mensaje que escribió uno de los acompañantes de Octavio, en esta conversación dice lo siguiente, Valió c***a, valió c***a, ven güey. Como podemos ver el contacto, le continúa escribiendo, sin tener respuesta alguna. Sin embargo su insistencia es bastante, debido por supuesto a la delicadeza del asunto. Contesta, ¿Qué pasó? ¿Qué traen? No traen nada, solo van tomando. Respecto a si la policía accionó algún cartucho o no. Anteriormente el reportero Carlos Jiménez, confirmó que efectivamente sí se accionó un artefacto de la policía municipal, durante el seguimiento a Octavio Ocaña y a sus dos acompañantes. Durante una entrevista de Carlos Jiménez con el periodista, Gustavo Adolfo Infante se dijo lo siguiente, Uno de los policías declara, y eso ya fue confirmado con los peritajes, declara que le dieron par a la camioneta de Benito. La bala ya fue encontrada en la parte trasera del lado derecho a la altura de la llanta, en lo que es la lodera de la camioneta. Ahí quedó la bala. La pistola de ese policía ya fue analizada, y efectivamente produjo un disparo. Y esa bala quedó ahí, en esa parte de la camioneta. Durante un encuentro con diferentes medios de comunicación, el señor Octavio Pérez, padre del joven actor, habló acerca de los cartuchos que el vehículo de su hijo supuestamente recibió. Durante una entrevista con el matutino Sale el Sol, el empresario señaló que habrían sido varios cartuchos los accionados, los cuales, según su opinión, la policía dirigió hacia el vehículo de su hijo. Uno de ellos fue el que le dio a Octavio Ocaña en el cráneo. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.